Pero la canción es mona, a mí quizás es la que más me gusta, también es ponible como la novela. No se me ha desafinado la guitarra, no se me ha desafinado. 400 pavos de guitarra y no se ha desafinado. Este 1500 se lo ha desafinado 7 veces. Sabe comprar el cabrón. Esto se llama al revés. Vamos a tratar de hacerla al derecho. Un momento. 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 soberbios, y en cada hoyo hay una cima, y en cada refugio un sacrilegio, y siempre hay un murmullo interminable, y nunca se mantienen los secretos, y siempre se traiciona más por vicio, que por despiste, rabia o miedo, y siempre hay un idiota inagotable, justo detrás de un noble sentimiento, y siempre hay una letra despreciable, batiendo marcas de resentimiento, hay de todo y al revés, falta todo y al revés, hay de todo y al revés, falta todo y al revés, hay de todo y al revés, falta todo y al revés, mientras la vida mata, hay de todo y al revés, falta todo y al revés, siempre hay un amigo fiel imbécil, siempre hay un fiel perro traicionero, siempre hay un gato amable y cariñoso, siempre suena alegre algún volvero, siempre hay veranos calentitos, y hay un gato amable y cariñoso, siempre hay un gato amable y cariñoso, siempre hay un araña compasiva y un toro, que habla bien de los torenos, Mientras la vida pasa Hay de todo y al revés, falta todo y al revés Mientras la vida mata 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 Mientras la vida mata